Mi nombre es Nahuel, tengo 20 años, soy de Mendoza, de Bodicruz. Desde que tengo memoria, canto, yo me acuerdo que mi mamá justamente me decía eso, que yo salía a tararear de chiquitito y todavía no hablaba bien. Yo creo que nació con la música. A los tres años nosotros lo detectamos instantáneamente. Mi mamá le regaló una guitarrita de juguete y ese era su mayor juguete. Mi mamá es artista plástica y mi abuelo es guitarrista. O sea, era, falleció hace ya unos cuantos años. Pinto, esculpo, tallo, todo lo que sea de arte visual, la verdad que le meto a todo. Ahora me estoy dedicando a lo que es el diseño 3D. Quiero meterme más para la parte de la animación y más adelante, si se da la posibilidad, a los efectos especiales, cosas así para películas. Que todos son muy grandes artistas, pero yo creo que justamente con los Montaner, con él, con los hijos, que también me gusta bastante, y con la Sol. Nos conocemos desde los 9, 10 años. Hace un año y un poco más nos reencontramos y ahí me doy cuenta de que, uff, tremenda voz. Una abuela arriba de un escenario, yo creo que es la estrella. Han habido muchísimas personas que me han guiado, que me han acompañado, que si no fuera por ellas no estaría acá. ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.